para poder de esa manera convencer al otro, que hablemos de convencimiento y demás, pero siempre siendo naturales. Hay que adecuarse, acuérdense, al contexto. Si se acuerdan que es el contexto, ¿qué era lo que me dio? Exactamente, el espacio en el que estamos desarrollando. Aquí estamos en una situación en la cual ustedes a mí no me conocen y es una situación formal. Entonces, no vamos a hablar de la misma manera que hablábamos o que hablamos en otra situación, que es lo que es lo que nos escucha. Siempre vamos a conservar entonces esa naturalidad. Es muy importante, porque si yo vengo a la entrevista o voy a un medio y estoy fingiendo ser lo que no soy, no me va a salir lo que tengo que decir. Bueno, Pauly, la primer princesa es lo que nos dice siempre. Ustedes estén 100% segura y con total naturalidad, porque si uno se pone, se empieza a poner más nervioso y eso se termina dando cuenta aquí. Exactamente. También tratar, en esa naturalidad, vieron que ahí habla de claridad de ideas, de no utilizar un vocabulario que no nos sea conocido y que haga que nos trabemos, que no podamos avanzar. Hablar en difícil no es necesario. No hace falta. No hace falta que yo hoy acá me pusiera a hablar en términos universitarios. No, no hace falta siempre. La claridad de ideas, la facilidad de expresión, la naturalidad, surgen de uno y uno no necesita ser otra persona. Eso es muy importante a tener en cuenta. Vieron que a veces sucede que uno ve a alguien en un medio de comunicación y dice, Ah, me gustaría ser como ella, hablar como ella, qué divino me encantaría a mí.